Bueno amigos, buenas tardes o buenas noches o buenos días para todos Espero que se encuentren muy bien Al igual nosotros aquí estamos súper bien ya Estamos descansando, digamos así, ya nos echamos el baño Ya pues ahorita vamos a cenar Entonces, este, acá tengo mi playera Noel López, mi bella Guatemala, solo que lo tengo al revés Entonces nosotros así estamos Yo creo que no sé si se logra enfocar el icono del canal atrás Ahí está, vaya entonces Aquí está mi corazoncito, miren, mi preciosa Mi tesora, miren Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en su casita, en su trabajo Esté donde estén, mediciones que el besito lindo los cuide, ¿verdad? Que los protege en su camino, en su trabajo, así Bueno, entonces aquí está lavando los trastes Sí, ella está lavando mis trastes porque ya terminamos de usar Tiene que lavarlo Así es Entonces, como la verdad Este, como les vuelvo a comentar que Vamos a cenar Entonces ya Aquí van a preparar algo Está bien Excelente Entonces nosotros vamos a disfrutar A disgustar, ¿digo decir yo? A disgustar Te voy a decir que no mucho te gusta disfrutar Sí, cierto Entonces Aquí es Donde vamos a cenar Bueno, de hecho ya le estoy estrenando aquí mi pasamano también Donde está el comedor, digamos así Porque uno rapidito tiene hambre Pues solo se sienta ahí a comer Y pum, y vámosle Eso Ajá Y ya, pues no, pues ya estamos estrenando la casita, el penthouse que dicen la gente, ¿verdad? Pues ya lo estamos estrenando ya Pues gracias a Dios nos regaló este regalo tan lindo Con muchas Con muchos refuerzos, con muchas cosas Muchas cosas Entonces hemos pasado muchas cosas Entonces ya ahora sí ya que lo tenemos acá Entonces La verdad que ya Toñita ya estrenó su chimenea Pues fíjate que el humo no entra adentro No, eso está bien, digo que no No entra adentro Entonces directamente sale para afuera Sí Digo yo Toñita que los que fuman Yo digo que así se pone el cerebro Ah, sí Ajá, los que fuman va porque Amarillo se pone Imagínate amarillo se pone Le sale la tulbina del humo Y entonces imagínate Pobre cerebro ¿Cómo estará? Pobre cerebro 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 No Cerebro Ah, si ya no lo vuelvo a repetir que no me sale Cerebro Cerebro Culebro, digo yo Bueno Entonces Allá te falta poco Ya poco Bueno ahí tiene el pichel Que está ahí lavando Los sustrastes Entonces está bien guapa Miren Ah, sí Hay que estar guapa Porque vestirse bien ¿Para quién? ¿Para quién? Hay que vestirse bien ¿Para quién? ¿Ah? Ya iba a bromear Porque está te enojando No, decime ¿No te enojas? No Estoy vistiendo bien Estoy vestida Para los descriptores Ah Ah Es una broma Estoy bromeando contigo No, pero una mujer Mira, pues una mujer Mis respetos son las mujeres Porque ellas luchan por Por uno Les da de comer Hace la comida De igual manera Lava la ropa Ah, sí Pero La mujer se tiene que vestirse bien Para su esposo Esto Para su esposo Porque Ajá Entonces para que viva el amor Así es Hay que vestirse bien Feinarse bien Todo Ah, sí Porque de nada te sirve Si no te cambias nada bien Y Entonces Sí, hay rato que uno se ensucia también Pero uno tiene que Ah, porque uno hace Sus Sus quehaceres Ajá Se atrasa Se atrasa Uno ya Mi tiempo tiene Que se ha descansado Mejor lo que Lo que hace uno Hay que vestirse primero Y luego hacer su Está cocinando Ah, sí Yo así hago Quieres o no quieres Pero yo me visto Así va No, pues está bien Está bien, Toñita Entonces Ese pichel Ya lo vas a lavar tú también Está sucio Porque como la verdad Porque como la verdad Cualquier emergencia Uno sale O sea, toma el agua ahí Ajá Ponen Ponen la manguera ahí Para salir Lo que estoy poniendo Estoy pensando poner Es un filtro de agua Es un filtro de agua Para que cuando caiga el agua acá Calle limpio Ajá Entonces como Como acordate que la suciedad A veces trae el pozo O algo Y si uno le pone Filtro pues Automáticamente Sale el agua cristalina Cierto Ajá Y Toñita ¿Tienes todavía la playera De mi bea Guatemala? Sí Sí va Ahí lo tengo Yo acá Y lo tengo Aquí lo tengo puesto Mira La verdad Aquí estamos Súper contentos Porque aquí Dicen mi bea Guatemala Y entonces Como la verdad Se le dieron una playera Antes cuando se inició el grupo Pero ¿Por qué se quebró? Por el fuego Ya está bien rico Se tosté Y se va Pues entonces ahí Está lavando Las cucharas Cucharones Le dijimos ¿No? Otra vez Este es cucharones Cucharones Entonces ya estamos Estrenando nuestra casita Nuestro Pell house Nuestro hogar Con mi esposa Y mis hijos Así Y ese es el detalle Porque lo que quiere uno Es privacidad Vamos Sí Privacidad Entonces Entonces ahí Y que haya Y que haya felicidad Y amor Todo eso Y hay felicidad Todo eso Si Tienen buena casa Pero de qué sirve uno Siempre anda peleando No es bueno También No es bueno Entonces hay que valorar Las cosas Hay que valorar las cosas Hay que valorar las cosas Antes que sea demasiado tarde ¿Verdad? Sí Sí amor Eso es muy cierto Así como decimos Nosotros luchamos Pues ahora ya Ya estamos aquí En nuestra casita ¿Verdad? Aunque hay Luchas y pruebas Pero lo cumplimos Con nuestra casita Con la ayuda de Dios Sí porque ese era el anhelo De tener una casa Ajá ¿Te acordabas? Sí porque Algún día vamos a tener una casa Algún día Algún día Sí amor Algún día Y te agradezco bastante amor Porque tú has puesto De tu parte acá también Entonces has valorado las cosas Cuando hay Pues ni modo Se come Cuando no hay Pues lastimosamente No se come Cuando hay Cuando no Cuando no Sí porque Cuando hay dinero Pues uno va a traer sus pollos Come E incluso Toñita siempre ha Tenido sus Sus animalitos Así como pollos Entonces Cuando dan ganas Pues lo matamos Lo comemos Pero de igual manera Como le digo Cuando hay Pues ni modo Hay que comer de todo Y cuando Entonces hay que comer Con salita Y así es Va a valorar las cosas Lo que uno Ha sufrido Porque lealmente Acá en Guatemala Se sufre bastante Ah sí Yo sé que en Estados Unidos También Igual se sufre bastante Entonces es De valorar las cosas Sufre el país Y sufre para encontrar trabajo Así es Así es Así es Nos vamos a despedir Así es Mi gente linda Espero que les guste Dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Chao Chau Chau Chau